Estas aves han encontrado un pequeño oasis entre edificaciones y calles de cemento. Se han refugiado en el centro de la capital. Aquí hay manos que las alimentan, pero también se convierten en el sustento de algunas personas. Ya han matado varias palomitas porque las destripan, claro. Ellas al estar alimentándose no están pendientes de su entorno, corren sobre ellas y las matan. No existe respeto a las diferentes formas de vida, especialmente a esta especie, según dijeron. Las cazan a plena luz del día, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Otra gente las echa en los bolsos como si fuesen un pedazo de papel o toalla y las asfixian y finalmente las van a tirar. Es un problema serio porque esa actitud los mismos padres las están fomentando. Entonces a veces los niños van de paso y les dicen agárralas, atrápalas, las despluman y las dejan ir. Otras veces las matan. Entonces el llamado es para crear conciencia. Cuando ven acá al parque puedan poner en orden sus hijos para que no dañen estas aves que son silvestres, que son el adorno de acá. Es una lucha diaria que tenemos nosotros con estas personas. Todo sucede frente a la mirada incluso de extranjeros y agentes del camp, según denunciaron. Los niños salen, les tiran patadas, se les advierte a los padres, los padres de repente lo insultan a uno, le dicen que no son de oro, cosas así, ¿verdad? No hay tanta personal para estar cuidando esta plaza. Aquí por mínimo tienen que ser dos, tres, ¿verdad? Para tener control. Durante nuestra presencia nadie se atrevió a atacarlas, aunque sí observamos a este hombre atrapando una y personas con cestas que funcionan al parecer como trampas. Quien no puede ni siquiera respetar la vida de un animalito, cuidarlo, es porque no hay valores, pues se ha perdido completamente el valor a la vida. Y eso lo estamos viendo tanto en la sociedad nuestra, pues los crímenes a diarios, casi 12 crímenes a diario, porque estos niños cuando sean adultos van a reproducir ese mismo esquema de no respetar la vida. Las historias de crueldad animal en esta plaza es hasta con los perros, los cuales son arrojados a la calle para ser atropellados. Pero el ataque a las aves es de lo más común. En cualquier país del mundo que usted vaya, ellas son patrimonio, siempre están cerca de las iglesias. Proteger la flora y la fauna es parte de los valores que debe fomentársele a las futuras generaciones. De no hacerlo, ¿cuántos de estos animales morirán cada semana frente a la mirada de todos los que transitan por la plaza Gerardo Barrios? Mientras tanto, no hay una institución que haga algo al respecto. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Viz.